No me encuentro por nada, no quiero decir que me lleve de madura Este boquillón con las curas no me gusta, a mí los cuerdos no me gustan ni la pintura No chiquititas, yo los sirvo para ayuntar Y a mí me muestra que tú no sabes de mierda, que con la tía y con la tía se prepara Eres tan bronca que con viento me arrepienta, con tenerla y gastará bien por tu época ¡Hola, Dios mío! ¡Hola, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!